Hola, yo soy Susana y hoy te tengo una invitación. Si estás pensando en entrar a la UCR, tenés que venir a la Feria Vocacional de la Sede Central. Van a haber exposiciones, demostraciones y gente preparada para contestarte todas las preguntas sobre las carreras y los procesos de admisión. Si quieres saber cuál es el plan de estudio, cómo es el mercado laboral, cuáles posgrados ofrecen, tenés que venir. ¿Cuándo? El 7, 8 y 9 de agosto de 8 a.m. a 3 p.m. ¿Dónde? En el edificio de Ciencias Sociales que está en la ciudad de la investigación. ¿Y cómo? Con ropa y zapatos cómodos. Ah, casi se me olvida. Para asistir, tenés que inscribirte acá. Puedes traer tu entrada impresa o en el teléfono. Así que ya sabes, te esperamos este 7, 8 y 9 de agosto de 8 a.m. a 3 p.m. en el edificio de Ciencias Sociales de la UCR. Que no se te pase. Vení a la Feria. ¡Gracias! Gracias por ver el video.